El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que será el otro que falta Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que temer Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo De corazón, que sepan que importantes son Que su pesar, sentimos todos también Y que no están solos, queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Si alguna vez te cansas de luchar Recuerda que estaré a tu lado sin dudar De tal manera, para juntos aprender La manera de poder pensar Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, llenos de esperanza Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, llenos de esperanza Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo